Ante el incremento de contagios por COVID-19, así como de enfermedades respiratorias en la entidad, el médico Edgar Lezama Jiménez, coordinador de vigilancia epidemiológica del IMSS en Tlaxcala, recuerda al público en general la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias a fin de romper cadenas de contagio. Por ello, recomendó continuar con el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la sana distancia y tener completo el cuadro de vacunación. Existen condiciones favorables para que COVID comience a ser la infección prevalente, los reportes de diversas instituciones así nos lo confirman. Lo más importante es continuar aplicando las medidas preventivas. Manos limpias, manos limpias con alcohol, con agua y jabón, eso hace importante el control de la transmisión de esta enfermedad. El uso de cubrebocas es indispensable para no adquirir enfermedades por virus o bacterias. Cada vez que hablamos, tosemos, estrogundamos, podríamos expulsar eventualmente virus. Si nosotros estuviéramos enfermos y que no lo sabemos, expulsamos virus y esos virus llegan a todas las personas que están alrededor. Un metro y medio es una distancia adecuada, sin embargo, en algunas ocasiones, en lugares cerrados o con condiciones que favorecen la diseminación, pueden llegar hasta 6 u 8 metros. Eso es para, digamos, si una persona está enferma. Pero si una persona está sana y no tiene cubrebocas, le llega el virus y lo absorbe a través de vía respiratoria de manera directa. Entonces, el uso de cubrebocas sigue siendo la medida más eficaz. No olvidar que una alimentación rica en vitamina C e ingerir abundantes líquidos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Un lado a esto, bueno, mantener un estado de depresión adecuado. En este momento sabemos que por las bajas temperaturas hay aparentemente una menor demanda de agua. Sin embargo, no es cierto. Ingeriramos aguas líquidos claros. Incrementemos la ingesta de frutas naturales ricas en vitamina C. Los cítricos son muy buenos. Y por supuesto, una alimentación adecuada. El especialista recomienda en caso de presentar algún síntoma, por leve que sea, acudir de manera inmediata con su médico. No automedicarse, además de aislarse. Y si no tiene su esquema completo de vacunación contra COVID-19 o influenza, acuda a inocularse. Con información de Edith López, Ahora Noticias.